Han estado queriendo malinformar Se va a poner interesante Que en la zona popular y en la cabecera municipal No la ganamos Yo les quiero aclarar a todos esos despistados Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valiente Que quieren informar cosas que no son ¿Qué? ¿Cómo que no? Que les ganamos las tres zonas Uy, sí, claro Tanto la zona popular Como la zona tradicional Como la zona residencial Un clásico Más de 24 puntos de diferencia sacamos ¡Sí, sí, sí! Yo pasé con 10 matemáticas En el municipio de Huizquilucan Somos de los municipios de todo el país ¡Demonios, Bob! ¡Eres realmente un genio! Con más diferencia del voto ciudadano A favor de Acción Nacional ¡Qué mal chiste! Huizquilucan seguirá siendo azul Huizquilucan seguirá teniendo un gran gobierno Esos bastardos me mintieron Y somos un referente a nivel nacional Su amigo Enrique Vargas ¿Qué mamada? Desde el Senado de la República Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Va a seguir muy atento El municipio de Huizquilucan ¡Dios mío, señor Fandone! Voy a seguir trabajando todos los días Sí, como si estas cosas pasaran En el Estado de México Pero ¡Más despacio, velocista! Voy a seguir más atento De mi municipio De Huizquilucan No quiero, no quiero, no quiero Seguiremos siendo el mejor gobierno ¡Ya valió madres! Del Estado de México Y de los mejores calificados del país No digas mamadas, Mary Jane Vamos con todo Y Huizquilucan Seguirá siendo azul Por un demonio Lo que faltaba Muchísimas gracias Les mando un fuerte abrazo Su amigo Enrique Vargas Eso no me lo esperaba Senador de la República Gracias Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? No mames Casi me cago del susto